La Arquidiócesis de México se pronunció por una nueva estrategia en el combate al narcotráfico, pues asegura que los datos de la encuesta de adicciones 2011 refleja una realidad que socialmente no coincide con la opinión de miles de familias involucradas en esta problemática. Agregó que ante esta situación el próximo gobierno federal está obligado a dar resultados de fondo, deberá observar las necesidades de un país lastimado por toda esta violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico.